muy buenas noches bienvenidos al canal un día más último día de verano mañana empieza el otoño así que ya alguna prendita porque la noche refresca y bueno yo salí a sacar los perritos y hace fresquito y empieza a hacer falta bien el mercado sigue el camino que tenía que seguir todavía todavía queda un poquito un poquito de castaña a mi modo de ver lo mismo me equivoco pero yo creo que todavía queda castaña así que bueno vamos a ver hasta dónde si es posible que de alguna manera podamos podamos medirlo que siempre hay formas de medirlo pero esto no es una ciencia exacta ni mucho menos así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que si no te vas a perder un montón de cosas que pueden ser súper chulas y bueno pues alguna que otra que no lo es tanto en fin bueno esta mañana decíamos que el s&p 500 bueno decíamos porque digo decíamos decía que s&p 500 pues bueno pero seguramente podía perder la línea de 100 y hacer algo como en este momento no tenía la pinta que tenía y de momento es la pinta que sigue teniendo porque ya la mecha está saliendo por fuera ya está sumando la cabeza ahí y bueno pues es lo que es lo que parece que va a hacer de momento la media de 200 está aquí pues no sé no sé el dinero que van a empezar a imprimir para que esto vuelva a hacer otra de estas es lo que queremos esto es lo que está la jugada que buscamos no solamente en la bolsa sino que esto lo que hace es que el resto de mercados incluido el de cripto que es más pequeñito que los demás vale se ven afectados y haga lo propio es lo que estamos buscando bueno entonces vamos a estar muy atentos a ver dónde narices para y se da la vuelta este señor porque va a ser el que también mande vale vamos a ir a nuestro señor y estoy bueno como por cierto que no le no lo había visto nueva york 070 nasdaq 132 bueno tampoco ha sido tan catastrófico como podía parecer bueno ya unos cuantos días de bajadilla ahí y el nikkei pues máximos para hacer un techo otro techo y se ha tomado el por culo ya veremos no lo sé no está la cosa bonita el tema de china ha afectado bastante aunque no aunque hubiese afectado no hubiese afectado tanto el tema de china estas cosas tienen tienen que pasar vale bueno en el mercado escrito no es que haya pasado gran cosa un 8% en bitcoin ya sabéis que tampoco es nada del otro mundo bueno creo que lo sabéis y bueno de momento se ha ido al soporte natural era lo que llevamos esperando mucho tiempo quizás todavía yo creo vamos quizás no yo creo que todavía le toca bajar a no ser que vi de repente empieza a subir a última hora y quedemos por encima de esta línea veis 1 2 y 3 puntitos vamos a hacer esto un poquito más arriba para que se vea mejor ahí tenemos en el rsi 1 2 y 3 puntos sería el tercero siempre y cuando cierre más arriba y luego empezase a rebotar si no vale lo que debemos esperar precisamente es un apoyo a este punto siempre y cuando esta línea sea la buena vale no sé si es la buena porque también podríamos tirar otra línea de aquí aquí y aquí vale entonces de momento es la que tenemos ahí que en principio tiene este toque este casi toque a otro toque aquí lo que quito que haya pues más o menos es lo que intentamos sostener por el grado tener en cuenta que si yo tiro una desde aquí vale pues ahora mismo se estaría sosteniendo 12 casi casi 3 para hacer una cuña vale todo esto tenemos que verlo tenemos que intentar de alguna forma verlo y preverlo entonces tenemos esas dos opciones yo de momento sigo con ésta con mi línea ascendente y con la está canal pequeño canal descendente bueno pequeño que nos puede hacer un agujero importante porque hasta donde nos podríamos ir en un caso así un poquito tal pues a la zona de 37 300 vale este que tenemos aquí este soporte que tenemos aquí ahora bien atravesar desde los 40 500 hasta los 37 300 con la cantidad de dinerito que hay por medio se hace un poquito complicado un poquito complicado porque ahí ha habido vamos a verlo hay mierda no tengo aquí él vamos a ver si podemos ver aquí el rango visible aquí está vale entonces tenemos aquí mogollón de dinero es que nos fijáis ahí hay una pasta pero importante entonces claro se me antoja un poco complicado que puede ser sí claro también me han preguntado todo lo de siempre no es una bola de cristal podríamos volver a la parte inferior de cuando caímos en esta vez mi rose line que lo tengo ahí todavía hombre por poder claro que podríamos si entramos en un canal semanal también descendente o un descendente de este tipo que empieza a desgastar a desgastar a desgastar y se venga muy abajo por supuesto que podríamos volver a fijaros lo que hizo aquí desde este punto y fijaros hasta donde fuimos desde aquí imaginaros una caída así esto es de un poquito más abajo de mitad la tabla pero sin embargo nos fijamos que hemos empezado la caída aquí mucho más arriba pero estamos todavía bueno ya hemos entrado en zona de desgaste real es decir qué quiere decir con desgaste real que a partir de el 50 por ciento hacia abajo esto baja muy despacio y el precio baja muy rápido es a lo que me refiero entonces bueno lo ideal hoy vale para mí lo ideal para que nadie se haga más daño y esto pare y deje de haber tanta sangre que mucha gente ya matando bitcoin incluso que diciendo que se va a cero es que bueno pues por encima de los 44 100 aproximadamente 44 200 cierre vale que a la última hora suba un poquito cierre por ahí que cierre encima de esta línea y empiezas y empiezas empiezas otra vez a remontar de alguna forma arriba un toque aquí otra vez para arriba ya veríamos vale pero bueno esto no tiene por qué haber parado y sinceramente yo pienso que todavía me queda ahí un poquitito de de pupa me queda un poquito de pupa vale a los 40 500 aproximadamente la media de 100 creo que puede ser bastante buena y esto sería interesante que fuese muy rápido porque otro cruce de la de 50 con la de 200 desde abajo no iba a ser nada bonito a ver que luego depende de lo que haga el precio y si el precio dice que no va para arriba no va a ser para arriba por muchos cruces que haya eso tenerlo claro pero es lo que hay bien que ter un etéreum pues como os he dicho esta mañana esta mañana pensaba que podíamos para el soporte ha hecho una mecha un poquito más allá ya ya sabéis que yo soy de yo no respondo de las mechas he dicho también que podría ser una mecha de este tipo este tipo este tipo y bueno pues no ha llegado tan abajo como estar de aquí ni tan arriba como está aquí en término medio con lo cual bien si alguno ha hecho una compra en este punto bien porque se ha podido vender aquí si no pues es cuestión de esperar y ya se puede incluso si no lo has vendido o esperas a hacer otra compra y ya se venderá no pasa absolutamente nada de momento paciencia porque porque estamos en una zona de sobreventa posiblemente posiblemente todavía tenga que dar un toque más abajo con lo cual yo estos mínimos que ha marcado y está esta mechita aquí incluso una mecha este punto la zona de 2700 yo no diría que no no le haría ningún asco y yo son yo son compras igual que en bitcoin que sí que tengo compra en 37 300 vale igual que en 4500 está clarísimo por si acaso yo no sé si va a llegar o no pero yo por eso digo mantener liquidez y por poco que compres aquí y poco que compres aquí una subida luego a la zona de soporte lo que es un soporte que sería una resistencia pues oye te dan dinerito es igual que lo que hemos comprado aquí si ahora se va a la zona de soporte que vamos a dibujarla por cierto vamos a cambiarla que ahora es una resistencia igual que esto de aquí ahora es una resistencia tacatas vamos a quitar esta línea verde que tenemos aquí no sé por qué la tengo ahí y esta que ya no nos vale para nada vamos a quitar ruidos entonces bueno ahí es donde donde ahora debemos debemos de intentar atacar y va a ser una resistencia con lo cual a la primera no creo que la pase pero bueno esto es bitcoin ya sabéis que no creo que pase esto y hace rasca y lo pasa como mantequilla es lo típico vale volvamos a tener que se me enrollo el terío lo dicho zona de comprita bien yo he hecho una completa que no tenía más y terío aparte yo hablo de trading vale no estoy hablando de hold son buenos puntos para holdear por supuesto que sí buenos no buenísimos vale yo creo que son muy buenos puntos de holdeo ahora luego ya lo que cada uno deje para trading lo que deje para hall eso ya es cuestión de cada one y vamos a marcar la línea donde yo creo que podemos dar un toquecito que es aquí vale y lo vamos a llamar joder cómo lo llamamos esto claudicación más o menos es algo es algo que yo creo que puede muy claudic la ubicación que se podría dar vale este estado de doble las salidas los picos pues mira es un bonito punto en un momento dado muy muy apurado vale más y bueno vamos a ver que podría irse más abajo por supuesto entonces ya sabemos cómo funciona este mercado o creo bueno a mira de lo que vimos ayer a nkr como la tengo aquí abierta pues fijaros tenemos la de ciba o que se venga el soporte como el mercado se ha ido a la mierda pues ha venido a la zona de soporte bastante bien están aguantando muchas alcoense muy sorprendente muy muy sorprendente bnb que me habéis preguntado igual bueno tenía aquí una zona línea que marcado de que tenía varios toques en la que podía ser una buena compra no sé si ha vuelto a bajar después de que yo la marqué sí bueno lo ha intentado ya veremos a ver si si vuelve a tocar la zona creo que es una zona de compra lo tengo lo tengo bastante claro con con bnb me pasa un poco como como con bitcoin y con metering es decir puede bajar veis estos puntos que tenemos aquí una dos y tres que lo tenemos a como la línea de soporte vamos a marcarla como tal porque creo que aquí es donde en un momento da igual de claudicación o de como lo queráis llamar estos tres puntos son súper importantes para una súper mega compra yo no tengo complemento porque ya sería repartir entre entre muchos pero va bien cardano otra de las que está dando alegrías y disgustos a propios extraños no ha llegado a la zona de soporte sí que a la zona de la mechita que decíamos bueno más o menos podía llegar ahí y efectivamente ha llegado el jodió está apretando ya mucho y bueno la única última posibilidad es este soporte que tiene ahí en 1868 y de momento fijaros esta línea que le teníamos trazada tiene que reventar la hacia arriba pero de momento ya tiene un toque abajo dos toques una especie de doble suelo por así decirlo de una forma con la boca muy pequeña vale un poco guarro y pienso que sí que puede llegar perfectamente al 1868 zona de compra para mí clarísima y bueno pues otra vez para para buscarlo hacia arriba ya por estas líneas de tendencia que ya llegará ya llegar a su momento que más tenemos por el audio audio que bueno había salido decíamos que podía hacer pulva que en esta línea de tendencia o en su zona ahí está peleando ahora con la media de 50 si lo aguanta mañana es probable que pueda tener una salida una salida al alza acá que otra de las que decíamos toda la de compra muy bien ha estado muy bien todo el día pero de repente en estas últimas cuatro horas ha hecho y además creo que ha sido más en estas dos últimas horas efectivamente vale una una pulgada porque yo quería tener un poquito más para comprar en cada que es que yo asignó capital vale entonces digo si tengo un capital para esta moneda no me paso y no compro más para no rellenar la traga perras entonces yo lo que tengo un plau lo tengo un plau ahí se va a quedar y se queda para bastante más tiempo se quedará para bastante más tiempo evidentemente si yo tiro línea de tendencia de estos dos puntos con este punto vale todavía me sale bastante bien pero cada cada asignación de capital hay que respetarla y hay que mantenerla dentro de poco entrará en en una zona de sobre sobreventa veis que además está en una zona que históricamente ha rebotado un huevo vale rebotó aquí rebotó aquí rebotó aquí entonces si pierde esa zona así que seguirá la parte baja pero es que una vez que llega a la parte baja los rebotes que tienes son muy fuertes son muy fuertes y eso es lo que estamos buscando por intentar hacer la mejor compra posible entonces si yo veo que se nos va un poquito para abajo y hace uno y dos toques entonces a lo mejor el segundo toque sí que digo voy a meter un poquito más pero si no 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 alimento más la bestia vale en cuanto a los pares bitcoin tenemos aquí mucho bajando audio cfx los shorts importante que los shorts bajen a si siguen bajando estos cabrón cetés dent vamos a ponernos en diario que si no nos perdemos a la media de 100 joder qué faena pero bueno en principio dent está haciendo lo que debía hacer pierde la de 100 pierde la de 50 hace el corto y ahora debería dar la vuelta pero no sabemos qué va a hacer el mercado a ver si va a seguir con la sangre no va a seguir con la sangre aquí exactamente igual aquí abajo para luego vamos a ver vamos a ver y en las que aquí ya están todas iguales a tom está está un poquito más fuerte un juego a todo muy bien ni siquiera ha llegado a soporte de esta zona así bueno 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 está tonato no está muy bien así que trv box 13 por ciento si sigue sigue todavía respetando esta zona rose 12 por ciento lo tenemos claro no sea rose ha llegado aquí zona de soporte ya aguantado y está rebotando a ver si si van a si empiezan a hacer esas cosas ojo porque mañana podrían podrían dar muchas más de una alguna alegría alis mp bueno castañazos ha metido es que es muy nueva y encima sufriendo lo del mercado pues pues es un es que este por ciento que no es mucho en grito pero para ella con la vida que tiene pues es un bebé es un bebé no tampoco ya empiezan por debajo del 8 después de la calle tampoco es mucho en positivos tenemos omis y go casi un 20% bueno está ha estado un poquito más a por el máximo anterior veremos a ver si está haciendo un doble techo y se cae o sigue su camino aquí debería hacer otra banderita igual que la que ha hecho aquí igual que la que ha hecho en esta zona debería hacer otra banderita para volver a tirar si el movimiento es bueno vale sis coin también el otro día pues estuvo haciendo estos latigazos y está respetando lo con la que está cayendo o sea que está fuerte no sé si tiene algún algún fundamental si lo tiene os agradecería que lo pusierais porque está muy 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 bien fan bueno para celo bien que comentaba un compañero en los en los comentarios de valga la abundancia d de youtube que sí que es bueno que digamos que es un contraindicador por de alguna forma de bitcoin y oye pues toque 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 está tocando aquí un montón de veces en esa zona si lo pasa pues puede ser puede ser bueno para hacerlo claro posiblemente lo que sea bueno para hacerlo si es contraindicador no sea bueno para bitcoin pero bueno bien bien ahora bien está en una zona de resistencia de la salida entonces claro todos estos toques es llamar a la puerta ahora debería hacer una banderita en esta zona para luego seguir si es que el mercado se lo va a permitir claro mueve de lo ya de iti points mda pues en esta sigue sufriendo su caída su gran caída o sea que no nada nada raro a el 720 guau madre mía de nuevo tirazo que ha metido hacia arriba ostras cuánto está subiendo qué porcentaje ha estado de abajo arriba guau un 40 por ciento que tremendo que pena que se haya desinflado jodo pues bueno esto no es mala señales tono mala señal de la red fiestan están duras están con ganas mithril un 4 por ciento que vamos con un montón de volumen también al final se ha desinflado adx los largos perechein está sufriendo bastante también y cx que le ha pasado dice que se ha caído y luego ha rebotado muy bien qué pena qué pena que no esté tirando como debería y cx bueno está dentro de ese súper mega canal que hasta que no lo rompa no va a ir a ningún sitio me pasa un poquito como a estelar está dentro de esa zona verde que le tengo marcada un canal de este tipo y mientras no salga de él es que sí pues que se nos viene a la parte abajo es comprar sabemos que claro de cualquier zona de estar abajo que ya no digo abajo del todo pero la línea roja si lo si la coges en esa zona y la dejas tranquilamente pues es un 70 un 80 un 50 aún es mucho entonces hay que vigilar la voy a ponerle aquí una alarma vamos a añadir esa alerta es posible que la alerta no se active como espera este será que por el momento los cálculos se basan en una escala ni al final me da igual ese que ya lo entiendo paso de la entonces bueno guay a ver si que me dé la alerta porque si cae a esa zona pues daremos una entrada y yo tengo claro que entraré porque contra bitcoin porque es que un 70 por ciento contra bitcoin es mucha pasta y es un poco lo que buscamos no rascar estas oportunidades para tener más bitcoin aparte de más dólares claro los libros se han quedado cero de momento ni para ti ni para mí bueno bien tenemos un crucecito desde joder a ver si resulta que empiezan a crecer ya sería la leche y bueno pues ya entramos en las zonas rojas contra el dólar una cosa rápida también que hay que descansar son las 21 51 y mañana hay que levantarse prontito a tom no digas tan profundo pero bueno es que es el mercado está así rose 20% al soporte pam y pam tomada casitos pues mira muy buena muy buena vamos a ver si entre el soporte y la zona de soporte se soporta porque veis estos toques este toque este toque si cayese esa zona y hiciese un toque sería una compra sí o sí y también puede ser que desde aquí empiece a rebotar fijaros que todavía no ha llegado al 50 por ciento vale entonces si rebotar de aquí puede rebotar con mucha furia pero claro a río revuelto ganancia de pescadores pero muchas veces hay que mejor esperar a ver qué narices pasa con ese río el lbc que contra el dólar a que también tienes una leche importante y contra el bitcoin no pues a lo mejor hay que cambiarlos en victorio ya veremos tezos tezos que iba bastante bien pues otro castañazo que está metiendo cerró la u y hasta hecho la o la tiró para abajo pero bueno mientras mientras aguante la línea de 50 la media de 50 es una muy buena zona para para tener soporte de todas formas tenemos en tezos esta zona y esta zona pues es una zona muy guay es una zona en la que pan soporte soporte sí entonces este soporte es muy muy interesante muy interesante esta zona que también es un soporte con máximo aquí y y soporte entonces es donde ha parado pero quizás este otro pueda ser interesante y una completa y estaría bastante bastante bien esta línea que aquí la perdimos esto es una línea de cuerdas en realidad es como cómo se nota un toque otro toque la pasa se apoya en ella intenta tirar pero como el mercado se dio la mierda la acaba de perder entonces de momento no ya no nos vale y dex sufriendo también lo suyo por debajo de mínimos bueno por debajo de mínimos de la salida vainas claro que por eso estas cosas bueno tener las dos las dos gráficas porque si no dices hoy está en 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 mínimos y realmente no está en mínimos y dex de cabo tvk pequeño soporte en esta zona si luego no si pierde esta zona se nos vendrá ramp 17% para abajo guau 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 para que todo esto en el momento que él está sangre pare va a dar una oportunidad para las alcoines y es lo que me da un poco de pena de hay que guardar un poquito de liquidez para alguna alcoines aunque sea contra el dólar pero sí sí una cava tita 14% tita está baratita guau vamos a ver si sigue cayendo se nos viene a esta zona aquí fácilmente a ver los 4 0 4 4 0 4 vamos a tirarle ahí una línea vale que es esto ahí 4 0 4 4 0 3 más o menos vale este le ha puesto 3 9 9 5 cada vez que aquí a poco que lo muevas parece una cosa o parece otra vale pero bueno es este máximo con este apoyo aquí con este toque aquí pues este toque que al final recuperó pues bueno tita ahí a los 4 nuestro querido kake a ver si tira o así le hacemos una comprita más pero yo lo tengo contra bitcoin me interesa más contra bitcoin de momento ya veremos dot polkadot una pena veis que yo voy a hacer el cruce cabrón si empieza a rebotar desde aquí está igual está en la zona de 50 zona de construcción y rebota pues sería muy bueno porque es un rebote con mucha virulencia pero si no tenemos aquí una una m y ya se ha cumplido más o menos entonces bueno de perderse a la media de 100 vale esto es lo que están haciendo todos entre la de 50 y la de 100 al final se pierden caen aquí y luego ya rebotan entonces eh 18 50 y pico 18 19 vamos a meterle aquí una una larva en 19 paradot eh que más tenemos por aquí las iotas sufriendo un poquito normal está cayendo en el mercado igual a cílicas tres cuartas lo mismo ZRX Bet esto es zona de soporte en Bet eh pero está jueves también tiene un castañazo importantísimo vamos a ver por casualidad la tendencia aquí vale vale pam pam ahí más o menos está mejor eh bueno a ver si hace una paradinha aquí y sería posiblemente una zona de un pequeño rebote no sé si del rebote definitivo o no eh nano engine ANKR PERP están variando bastante eh Ripple sufriendo también un 11% Shiba un 12 y medio a ver vaya castaña después de la alegría están llegando otra de las penas Link veis lo que decía antes John Dot pues Link ya lo ha hecho es decir ha perdido la de 50 se ha venido hasta la de 100 para empezar a intentar remontar de alguna forma vale eh si la pierde se viene al mínimo se viene como como poco a los 16,83 eh es lo que yo creo yo creo eh que a lo mejor esta zona le sirve de 20 le sirve de soporte pero bueno eso dependerá del resto del mercado vale porque zona de 20 eh nos puede servir de soporte de cierre de cuerpos vale más o menos como lo que hizo esta vela veis este cierre puede ser muy bueno pero no quiere decir que no haya una mecha de este tipo vale que se vaya a esta zona de mínimos eh y es muy parecido a lo que hemos visto antes en Dot que que creo que creo que pueden que pueden hacer todas estas eh donde lo teníamos por aquí 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 ¿ves? pérdida de de 50 y venir a 100 por eso he puesto la alarma ahí ¿vale? entonces vamos a ver vamos a ver qué tal se comporta os lo hago un poquito así para que lo veáis para que veáis un poco como yo lo suelo mirar de una forma bastante rápida sin comerme de más el coco y buscando con esas alarmas pues alertas en 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 kittos que me pueden dar eh o yo creo que me pueden dar en un momento dado un beneficio decente entonces por ejemplo con Matic eh tenemos algo parecido tendría que esperar a ver qué tal eh es esta esta caída que tiene aquí eh vamos a tirarle un canal ¿vale? un canal vamos a tirarle paralelo por la parte superior si es que es paralelo no es paralelo es un canal abierto entonces posiblemente esta otra zona pueda dar mejor resultado ¿vale? a ver ahí entonces a lo mejor es una zona de rebote o si se pierde pues mal rollo si se pierde tenemos aquí un mínimo anterior que nos puede hacer de soporte y caerse bastante pero no sé yo creo que la zona de 1.06 puede ser donde tenemos esta línea dibujada digo la zona y la medida de 200 puede ser un punto importante de compra una compra en esta zona con un rebote hacia la zona de resistencia aunque solo sea hasta esta zona de resistencia del 1.40 pues ya sabéis que es un 40% o sea una pasta como estamos en una hora súper desgastados efectivamente y en 4 horas todavía no estamos súper desgastados ¿vale? es decir el movimiento ¿veis? pam 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 nos hace falta bajar un poquito más todavía algo de este tipo no sé si una claudicación de este tipo pero algo un par de toques por lo menos algo así aquí es lo que hace falta interesante interesante muy interesante que hagamos esa zona sin llegar a estos mínimos si conseguimos hacer eso estando más arriba es una divergencia positiva es decir que después el arranque puede ser más potente ¿vale? eso es lo interesante cosa que si nos vamos ahí vamos a salir ya de las altcoins bueno a XS vamos a ver por final que creo que hay gente que está muy interesada en esto bueno estamos todos muy interesados en esto qué tontería 52 ha tocado joder que muy buena compra enhorabuena la opinión de 2 yo creo que es muy buena compra ¿vale? porque además el que haya pillado ahí ya está ganando un 10% vamos a ver luego si es capaz de pasar la zona de 61 a 63 ¿vale? tiene ahí una resistencia que puede hacersele bastante duras y volver a caer depende de cómo esté el mercado y depende de cómo siga pero muy buena compra los que habéis comprado en esa zona ostras muy bien volvamos a Bitcoin ¿vale? y lo que os quería decir en Bitcoin es que que por caída ¿vale? esta zona en la que estamos ahora ¿vale? en la caída anterior ¿vale? si medimos aquí estaríamos aproximadamente aquí arriba ¿vale? quiere decir que estamos más abajo es peor estamos en una posición peor si hay una caída profunda ¿vale? ojo esto que no se nos olvide estamos en una posición peor si nos ponemos incluso en zonas más cercanas ¿vale? que es donde debemos de medirlo la última vez que estuvimos en esta zona RSI estábamos aquí ¿vale? estamos en este punto que es este precio 34.000 y ahora estamos 6.000 pavos no 6.000 no estamos más estamos casi 9.000 pavos por encima ¿vale? entonces casi 9.000 entonces eso sí es muy bueno ¿vale? una línea positiva y de este punto a este punto tenemos una línea horizontal hemos recargado el tirachinas si finalmente cerramos y se rebota desde este punto ¿vale? parece que está empezando a recuperar un pelín ¿vale? a poco que recupere y cerremos por encima y podamos rebotar puede ser muy bueno pero ya digo yo sigo pensando que por como hemos hecho una hora que hemos degastado bastante ¿vale? hemos degastado muy mucho y 4 horas creo que todavía 4 horas le faltaría un poquito más aunque está aguantando está resistiéndose y está entrando bastante 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 dinerito bastante dinerito de momento lo malo de las últimas velas de 4 horas ¿vale? esta tenía mucho volumen esta ya baja el volumen esta última hora del día de 4 horas esta hora no las 4 últimas horas del día deberían de tener más volumen que esta anterior ¿vale? sería lo ideal sería lo ideal si puede ser tanto como esta roja anterior a la verde y fuera verde ¿vale? y se viniese bueno ya no vamos a decir donde se podría venir pero bueno que sea verde ¿vale? que sea verde y que tenga más volumen que esta anterior eso es lo que le pedimos que si no es así pues que se vaya para abajo a buscar más dinero por lo menos a la zona de 41 y medio y yo creo que a partir de ahí ya podríamos empezar a pensar en un rebote un poquito más más en serio ¿vale? pues ya no os digo nada más que ya me he enrollado bastante hemos analizado bastante el mercado tener paciencia no es tiempo de futuros hasta que no pase un poquito más el río revuelto ¿vale? es tiempo de spot yo de hecho os puedo decir que ahora mismo en futuros no tengo absolutamente nada es tiempo de spot es tiempo de comprar también aprovechar para hacer compras para más largos plazos y es lo que yo personalmente estoy haciendo que a lo mejor mañana empiece a dar más oportunidades futuros sí pero hay que ver un poquito de qué picogea por dónde va el movimiento ¿vale? porque hay movimientos tan bruscos fijaros como este movimiento tan brusco luego dio paso a una zona con bastante volatilidad esto sí me gusta esto sí me gusta pero lo quiero tener definido es decir sé que tengo ya un mínimo a donde cayó y es lo que yo quiero tener claro aquí ¿vale? entonces esto esta mañana no lo tengo claro esto esta mañana no lo tengo claro porque esto fue dos pelas muy bruscas y aquí están siendo más cabroncitas más de las que te te voy a desgastar te voy a hacer un poquito de tragaperras y después de hacerle tragaperras ¿vale? subo aquí un poquito y hago ¡pam! y vuelvo a caer y hacer ras entonces eso es lo que a mí me interesa entonces de momento son compras interesantes para spot dicho esto chicos lo he dicho siempre mantener bien la liquidez invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe que falta nos va a hacer a todos nos va a hacer